Durante esta pandemia mundial como lo es el coronavirus, he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas, abogados, expertos médicos, expertos financieros, todo acerca del coronavirus. Pero la entrevista de hoy es sumamente especial para mí, porque voy a tener la oportunidad de entrevistar a mi hijo Alejandro y ver qué piensa él sobre el coronavirus, qué para los niños es el coronavirus y cómo lo están afrontando. Veamos. Bien, Alejandro, bienvenido, gracias por la entrevista. Quisiera que me hablaras un poco acerca del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es una enfermedad. Ajá, es una enfermedad. ¿Y de qué trata el coronavirus? De que hay que llevar tapabocas. Hay que llevar tapabocas. Esa es una de las cosas que has escuchado, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes cuáles son los síntomas del coronavirus? ¿Qué le pasa a las personas que sufren de coronavirus? Que tocan cosas, muchas cosas así, caca, 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 y cuando se la metes en la boca, se enferman. ¿Cómo ha cambiado tu vida a raíz del coronavirus? ¿Qué hacías antes que ahora no puedes hacer por culpa del coronavirus? Podía salir a los parques y también podía comprar cosas. ¿Y a las escuelas? ¿Has visto a tus amiguitos desde que empezó esto de la pandemia? ¿Ha ido más a la escuela? ¿Por qué? Por la culpa del coronavirus. Bien. Tú como niño, ¿qué medidas estás tomando, Alejandro, para tratar de combatir esta enfermedad? Que hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa. Muy importante. Y hay que lavarse las manos cuando llegas en la calle. ¿Cómo estás haciendo tú en la casa para no aburrirte y qué consejo le das a todos los niños? El consejo es que los niños puedan divertirse jugando Play-Dot, jugando rompecabezas montar y también jugando con sus juguetes. ¿Y cuál es la recomendación entonces para todas las personas que nos están viendo, Alejandro? ¿Qué es lo que tienen que hacer para prevenir el coronavirus? Tienen que quedarse en casa, tienen que lavarse las manos y tienen que llevar tababocas. Bien. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu entrevista. De verdad que ha sido una de las mejores entrevistas que he tenido, que he realizado hasta el momento en torno al coronavirus. Con esto nos despedimos. ¿Y por qué no lo digo lo último? Yo soy Alejandro y me despido. Ok, dígalo. Yo soy Alejandro y me despido. Yo me despido.